Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La imagen del niño Jesús que fue robada en la iglesia de San Francisco volvió a casa. Pero no fue por arte de magia, una familia devolvió la imagen y de ladrón ni sus luces. El pasado 27 de diciembre la comunidad católica fue impactada de manera negativa. Alguien entró a la iglesia de San Francisco ubicada en la zona 1 capitalina y no precisamente para confesarse. Del nacimiento de ese recinto robaron la imagen de Jesús y en su lugar dejaron una de yeso, que definitivamente no se compara en nada al valor de la original. Quiero aclarar que cuando digo valor no me refiero a lo económico, sino al valor histórico para el país. La imagen real data del siglo XVI y en 1977 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y claro, sin olvidarse del valor espiritual, que en este caso definitivamente es lo más importante. Pues bueno, en esa ocasión las autoridades de la iglesia denunciaron el robo a las autoridades correspondientes y ofrecieron devolver el dinero a quien pudiera haber comprado la imagen. Y también afortunadamente Jesús ya volvió a casa. El niño Jesús ahí nos da un mensaje increíble de que la fuente y el pilar de nuestra sociedad está en nuestras familias. Entonces esto es maravilloso, es una familia la que viene y que lo entrega y estamos muy contentos. Estamos muy contentos. ¿Esta familia dio detalles de cómo obtuvo la imagen? Bueno, esos detalles ahorita los manejan las instituciones de seguridad de acá de Guatemala, porque las investigaciones continúan. Habrá que esperar el resultado de las investigaciones para determinar quién fue el gracioso que decidió llevarse a Jesús. Afortunadamente está en casa y no pidieron fiesta y comida para devolver la imagen.